HOTEL TRANSILVANIA 3 Vamos al grano esta vez HOTEL TRANSILVANIA 3 Quédense hasta el final del video porque Fui a la premiere, fui con un amigo y su novia Bueno, son dos amigos en sí O sea, amigo, amiga, pero son novios Bueno, el punto es que fuimos a la premiere de la película Y grabé algunas cosillas No grabé mucho, la verdad, porque no era como que Pues te dieran tanto acceso a grabar Porque pues es la premiere Bueno, el punto es que grabé y quédense hasta el final Porque vamos a ver qué grabé, qué vi, qué hay, qué hubo Quién estuvo, dónde estuvo, todo eso Quédense hasta el final del video para ver todo eso Y empecemos este video Con esta tercera entrega De HOTEL TRANSILVANIA Lo que vemos como al inicio Bueno, no es como, o sea, lo que vemos al inicio Es una historia donde Drácula, que es el principal De toda la película Como que está tristón Está como que medio sas Como que, uy, quiero novia Porque, pues, su pareja murió hace, ¿cuánto? Creo que, ¿100 años? Algo así, la verdad, ya tiene muchísimo Y desde ahí no ha tenido otra Pues otra mujer, otro romance Nada Entonces, ve que, pues, su amiga La amiga Su amigo el momia Tiene a su momita El lobo tiene a su loba Bueno, todos tienen parejas, ¿no? Excepto él Y de hecho, sus amigos Como que buena onda Le dicen, mira Te presento a tal Y él dice, mmm Pero como que le encuentra cosas Que no le agrada Luego se mete como a Cosas para investigar sobre mujeres Pero todo es un fracaso Mavis nota O cree y piensa Que su papá está cansado Y está como que Atiborrado del trabajo Del hotel Pero mientras que no es eso Que ya sabemos Que es porque quiere novia Quiere pareja Hace 100 años o más No ha tenido ninguna mujer Ni romance Ni sentir el click Eso después les diré O creo que no Porque es spoiler Pero bueno Entonces Mavis decide Hacer un viaje En crucero Para todos Literal Todos los del hotel Obviamente el papá Su... Ay, aquí hay una parte Que no me gustó para nada Johnny Que es el esposo Y su hijito Van a... Obviamente, pues, van, ¿no? Porque son familia Y van de familia Pero, no sé Siento que sorrón mucho Johnny Cuando sale Hace como a lo mejor Un poco Un chistecillo Muy malo Y es como que Ajá Y luego Luego El niño Con su amiguita Loba Eh... Hacían Como que O sea, no hacían los chistes Como que la escena La escena Donde salían ellos Ellos querían meter a su perro Que es como un cuadrito Eh... Y está tiernito Y todo Pero hay quien meter al... Al yate Sin permiso Ocultándolo Y se supone que hay muchas cosas Que pasan con el perro Son graciosas Pero la verdad No sé si es porque ya No soy niño Pero La verdad No daba nada de risa Y hasta era como incómodo Era como que Ay, ya basta Era hartante esa situación Mientras va transcurriendo la película Eh... Muestran a... A los diferentes personajes Con sus situaciones De vida De desamor De lo que les pasa Creo que lo mejor Lo que se lleva Como que la película Lo que sí está gracioso Lo que está padre Lo que está entretenido Lo que a lo mejor yo Como ya alguien pues Grande Eh... Nos agrada de la película Es los conflictos que hay Entre el lobo Y su esposa Y sus niños Eso está la verdad Bastante padre Eso sí me gustó Sí, así es Acabo de decir esto Porque la verdad La mayor parte de la película No me gustó Es como que Vas con tu sobrinito Con tu primito Y es como que Por favor Ya que él cabe O sea Y te está Hasta medio Te duermes un poco O sea Como que A veces Es como que O sea La verdad Yo honestamente No me gustó Les quiero confesar Que yo cuando vi La primera película No la vi en el cine La vi creo que En internet Y... Y la vi en inglés Porque Yo no pensaba En la película La Hotel Transilvania La primera Porque no me llamaba La atención Ni era como que Algo que quisiera ver Pero Yo les he dicho En las 56 cosas sobre mí Que si no lo han visto Aquí les va a aparecer Que soy fan Y me encanta Y amo Y siempre la voy a amar A Selena Gomez Y ella Hace a Mavis Pues para escuchar Su linda Y hermosa voz En inglés Pues vi tanto La 1 en inglés La 2 en inglés Y la 1 Si me gustó O sea Independientemente Que la vi Por Selena Gomez Me gustó Esta padre la historia Me gustó la 1 De que el humano Con la vampira La verdad Ya saben la historia Pero Ya la segunda La vi también Por Selena Gomez Y esta tercera La vi en español Que fue el error Más horrendo de la vida A mi me gusta Ver las películas Animadas En español Pero en el caso De Selena Era porque Pues era Selena Pero en esta ocasión La vi en español A pesar de que La quería ver en inglés Por Selena Pero bueno Así fue en la premier Y no El doblaje Como que la verdad No me agradó tanto Violetis Fell Hizo un buen trabajo Pero la verdad Como que las voces No me agradan del todo Y Y pues O sea mayormente Fue por eso Que vi la película Las primeras O sea no era como Que me muriera O me muriera de ganas De ver esta tercera entrega De Hotel Transilvania Porque no No es como que Me haya encantado Como que me haya Me encanta esta película La quiero ver No Y la verdad Salí bastante decepcionado De la 3 La 1 si me gustó La 2 como que Y la 3 mal O sea fue como que Bien Mal Obviamente pues La película se llama Hotel Transilvania De vacaciones O a ver Monstros de vacaciones Ajá Monstros de vacaciones Y pues Se van de vacaciones Ya les dije Se van a un crucero Van a playitas Van como a lugares turísticos De El mundo monstruoso Bueno no Se supone que también Es combinación del mundo real Bueno de humanos Y De eso Eso me agradó Esta padre Porque Bueno no les voy a dar spoiler Pero donde es como Donde van por el yate Es Un triángulo Si saben de que hablo Del triángulo Está cool Eso me agradó Hay varias cosas Que si están padres De la película Pero mayormente La verdad no Es aburrida Los chistes son muy malos La verdad no se Si fue porque la vi en español No se si fue porque No se Pero la verdad No me gusto Si me preguntan ustedes Oye Diego Me recomiendas ver la película No Mejor vayan a ver otra O Hagan ejercicio No se Jueguen basquet Jueguen tenis Natación No se O si les gustan los videojuegos Jueguen videojuegos La verdad no la recomendaría Porque no me gusto La verdad Del 1 al 10 Yo creo que le doy como un 5.6 Porque Saben que el 6 es mi número favorito Entonces No la verdad no me gusto Tanto la película Más bien no me gusto Y tengo que ser honesto Porque pues les estoy diciendo Yo mi critica Mi opinión La historia Osea Independientemente De los personajes De cada uno De lo que ya les dije Del perro De lo que ya les dije De los lobos De Maybe Que no Bueno aquí les iba a dar Un spoiler Pero mejor no Vayan a verla Si es que quieren No No si les voy a dar spoiler Porque no No tiene chiste Que la vayan a ver Maybe no quiere Que tenga pareja Su papá Entonces La verdad Eso es como que Medio conflictuoso En tu cabeza Porque en la 1 El conflicto Era que ella quería Tener un humano De novio Bueno De esposo De padre De su hijo Y aquí Es lo mismo Que la 1 Se podría decir Sobre esa historia Drácula Se enamora de una humana Le encanta Wow Es el top Pero resulta Que es la villana Entonces Eso no está padre La verdad No está cool Pero al final Se hace la buena Ya saben Lo típico Aparte Súper cliché La película Súper Ya sabía Que iba a pasar Si van con expectativas Altas Quítenselas Y si son niños Súper bien Vayan a verla Y bueno Si llegaron a esta parte Del video Lo siento Porque ya les dije Spoilers Pero si ya la vieron Que bueno Que estén viendo Lo que les estoy platicando Está Muy para niños Es como muy para niños Pero eso no me agrada Que hagan Hacia los niños Las películas Como que los niños Son tontitos Y les damos chistes malos Una película muy chafa No La verdad no está cool Hagan algo padre Como Disney Como otras Aunque Sony Normalmente Sony Si se rifa Hace películas padres Hace películas buenas Tanto No animadas Como normales Como Pues de lo que sea Son buenas Pero aquí en esta Tercera entrega Hotel Transilvania Super mal Y les digo La historia Se basa más en que Hola marineros Yo soy Erika Y tú El gran Y legendario Drácula El papá El papá Pues está enamorando De la villana Que es humana Y como que ahí están Así como que Ah me gustas No me gustas Que onda Que paso Que na 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 Y el papá No El tatarabuelo De la humana Es como el más Este Eran super rivales Drácula y él Entonces No sé No me gustó la película La verdad Creo que este va a ser Un video corto Porque ya dije Todo lo que quería decir Todo lo que quería sacar Pero bueno Ahora ya les voy a dejar Las escenas Que Pues que Que grabé Bueno no escenas Más bien Lo que grabé Mientras fui a la premiere Lo que vi Los actores Todo eso Ah Como ya no me van a ver Después de eso Espero les haya gustado mucho el video Suscríbanse en el like Mis redes sociales Como siempre Al final de estas Partes de la premiere Y en la descripción Bye Suscríbanse en el like Y nos vemos En un próximo video Y espero les Divierta Os de Transilvania 3 Como pueden ver Ahí están los videos Ahí hay fotos Pero muchos videos Me borró No sé qué pasó Hubo un error Y no me dejé reproducirlos Ni hacer nada Pero les dejaré fotos Darán 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 Darán